¿Hay que apretar una vez o dos veces? No, una vez es rojo y ves que empiezan los segundos Ah, si, si, si Hola Esto es todo lodo, arena roja Esto es arena roja Esto es como una especie de pedestal que se hizo artificial, una cosa re loca A ver si puedo bajar Y había una pelota redonda Muy loca también Bueno, acá todo es loco Y es re loco que hay olor a pis de gato Posiblemente sea Pis de puma Bueno, a ver si puedo bajar Bueno, gracias Voy a bajar como se Bueno, a la una A la dos, a la tres ¡Buah! Esta es la pelota Redonda De arena roja Tiene una nariz, dos ojos Es un cráneo ¿Por él donde estaba? La pongo donde estaba ¡Ey! Aparte es re loco que estaba acá ¡Uh! Estaba ahí Y hay parte que se chorrea para arriba Se chorrea... Se chorrea... Se chorrea para arriba Muy loco Como ahí Estalagmitas De arena roja Muy bueno, la verdad La señorita Esto es la señorita Senuquía Vengan Si las cámaras me siguen ¡Seguime Chango! Ese es de ser Un chabón amigo de la plata Es el amigo de... El chano ¿Viste lo que es? Tal vez que se mueve Tal vez que se mueve Y ahora falta la parte de allá Que también Ahora vamos a trepar por ahí Ahí vamos a ver si podemos filmar Y dentro de miles de años Van a encontrar Nuestros esqueletos Y esperemos que la filmación La puedan... O lo decís Mirá dos esqueletos de llama Abrazados No, eso no... Cortá, cortá eso Porque la gente lo pensaba Cortá, Chango, cortá